Muy buenas tardes, soy Dino León y les voy a contar la historia de los tres hermanos. Érase una vez en una familia, papá, mamá y tres hijos. El mayor de los hijos se llamaba Cabeza Enorme. El mediano se llamaba Mofletes Hinchados. Y el menor se llamaba Piernas Flacas. Un día pidieron a papá permiso para ir al bosque en busca de comida porque en casa había escasez. El padre no les dio permiso pero ellos engañaron al padre y de repente desaparecieron. Se fueron al bosque, encontraron un narrajo cargado de naranjas y el mayor, el de cabeza enorme, decidió trepar. Trepó, echó al suelo varias naranjas y los hermanos chuparon, comieron las naranjas. Él también desde arriba chupó unas cuantas. Llegó a la hora de volver a casa y el mayor dijo, os voy a tirar unas cuantas naranjas. Todas esas que voy a tirar a partir de ahora, no es para chupar sino para llevar a casa. Para que los padres también pudiesen probar algo y así lo decidió. Cuando tiraba las naranjas, en vez de aglomerar las naranjas y llevarlas a casa después, los dos hermanos chupaban las naranjas. Las comían todas y el mayor, cansado de tirar naranjas, se enfadó y decidió bajar del naranjo para pegar a sus dos hermanos. Mientras bajaba con toda la rabia, como tenía la cabeza tan enorme, se enganchó entre dos ramas del naranjo y por mucho que se esforzó por salir de ahí, no pudo. Y ahí se quedó para siempre. El mofletes hinchados empezó a reír. La escena le dio tanta gracia que empezó a reír. Rió tanto que se le explotó los mofletes. Y el pequeño de piernas flacas, cuando vio la escena, que había perdido sus dos hermanos, cabeza grande y los mofletes hinchados, empezó a correr. Puso la carrera rumbo a casa para avisar a sus padres, contarles lo que había pasado. Mientras corría, llegó en un sitio que había un hoyo, que una mujer había acabado para sacar su tubérculo. El chico, el pobre, el pobre chico, el último, el de piernas flacas, sin darse cuenta, metió ahí sus piernas flacas y se rompieron. Y ni uno ni el otro pudo volver a casa. Los padres, apenados por la pérdida de los tres hijos, lloraron hasta morirse. Y aquí termina mi cuento. Colorín, colorán, el cuento se acabó. Muchas gracias.